¡Aquí, ya penapé! ¡Aquí, ya penapé! De Manolo Caracó era un cante tan sencillo y tan lleno de sabor que te daba escalofríos. Escuchadlo de su voz, escuchadlo de su voz, más de ahora en adelante. Ay, España quedó, que la llave de ese cante Caracó se la llevó. La campana de Sevilla Y la vela de grana Y la vela de grana La campana de Sevilla Y la vela de grana Doblan hoy por seguirilla Y también por solea La saeta y la tona Viste Luthor Martinete La saeta y la tona Y el flamenco Ramillete De su copla mal nombrada De su copla mal nombrada Las guitarras españolas Van hirviendo de templar Si Manuén nos deja solas Si Manuén nos deja solas Pa' quién vamos a tocar Carcelero, carcelero Da' la alerta en la prisión Da' la alerta en la prisión Carcelero, carcelero Da' la alerta en la prisión Por Manuel Ortega Juárez De los cantes parao De pensar la salvadora Ha perdido la razón Y a las claras de la aurora A se tira su manto A se tira su manto A se tira su manto Llora cruje y toca solo El piano de pago Que la muerte de Manolo Le ha partido el corazón Lola, Manuela y Enrique Lola, Manuela y Enrique Sangre del mismo clave Sangre del mismo clave Lola, Manuela y Enrique Sangre del mismo clave De Dolor, Manuela y Enrique De Dolor se van a pique Que no se tienen de pie Que no se tienen de pie Lola, Manuela y Enrique Llora a Mercho de Marchena Sint poderse contene Y da lario de pena La paquera de Ere La paquera de Ere y Luisa Tristizola Dándose con la pared Con negra bata de cola Que ahora su padre Emanuel Gracias por ver el gusto de la danza y equitación en Amazon En la gran carrera de Equitance por esta nocturne Gracias por ver el acompañamiento con de chaleureos aplaudits Gracias por ver el aplauso De la publicidad de la frontera en Aleluia Gracias por ver el aplauso